¿La guitarra te da algo? Nos trajimos acá para echarlo. Le venía un pecho, ¿eh? Es tarde, muy tarde para volver No suena, tal antes, ¿quién va a comer? En tu casa, en mi casa, hay que parar Mi vida, tu vida, lo mismo da Ya empezó la cuenta a recibir Y no la para ningún reloj Ya empezó la cuenta regresiva Y en poco tiempo se hizo canción Me acerco, me alejo, qué miedo da Me respiro, me miro y voy por más No aprendo, no reflejo, no vuelvo a empezar Y tu miedo al remedio te va a matar Ya empezó la cuenta regresiva Y no la para ningún reloj Ya empezó la cuenta regresiva Y en poco tiempo se hizo canción Ya empezó la cuenta regresiva Y en poco tiempo se hizo canción Te acompañó un cajón El cajón peruano El cajón peruano Se leación se hace que te va a matar Te voy a leer